No, de hecho su acento está más bonito, pero bien, me da mucho gusto estar por fin con ustedes, tenerlos de frente, ya contaba yo los días para que llegara el primero de agosto y poder estar parado en este escenario con todos ustedes, así los idealizaba, igual, pero bien, vamos a comenzar con esto. Lo vamos a dejar así, bueno, el día de hoy vengo aquí, no precisamente a dar una conferencia, que sí lo es, pero yo quisiera que esto se volviera más una plática, yo quiero contarles algunas cosas. Y actualmente, videoblogger en YouTube. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando, no ha conseguido chamba de diseñador, entonces, el muy ocioso se puso a hacer videos y es Nini. Podría parecer, pero no, no soy Nini. Afortunadamente, mi trabajo, como lo puedo decir con mucho orgullo en YouTube, actualmente me mantiene, me da de comer y algunas otras cosas más. Bien, mi tema es YouTube, plataforma de las nuevas figuras públicas. Yo sé que suena extremadamente egocéntrico hablar de figuras públicas o mencionarme como una figura pública, pero les voy a explicar por qué. Perdonen por la producción lenta. Bueno, yo descubro el sitio YouTube en 2008. Como muchos de ustedes saben, YouTube nace en 2005, por tres antiguos empleados de Paypal, pero bueno, esos son datos que pueden encontrar en Wikipedia. Entonces, vamos a lo mío. Yo lo descubro en 2008. Aún recuerdo cuál fue el primer video que vi en YouTube. No sé si ustedes recuerden, no creo, pero por alguna razón yo no lo olvidé. Era una canción de Enrique Bumburi con Jaime Urrutia. Fue el primer video que vi en YouTube. Y lo empecé a usar de esta forma, buscando música, como muchos de nosotros y como lo seguimos haciendo. Pero un día, una tarde, encontré el video de un joven que estaba hablándole a una cámara, dando su opinión acerca de temas diversos, superficiales. Ese joven, que se hace llamar Ben Shorts, que es uno de los bloggers más importantes de YouTube en este momento, fue el primer videoblogger que yo vi en YouTube. Y me gustó mucho lo que estaba haciendo. Me gustó la manera en la que hablaba. Y personalmente, soy una persona a la que, desde muy niño, le ha gustado hablarle a un público. Si notan, estoy sudando, pero no es por nervios, es porque hace un chingo de calor. Yo no tengo problemas con hablarle a la gente y no los tenía con hablarle a una cámara. Entonces, yo dije, yo quiero hacer eso. Me acababa de comprar una MacBook, que venía con su webcam y con su editor iMovie. Entonces, después de ver estos videos, después de una tarde de ver muchos videos de Ben Shorts, que me ligaron a videos de Lucy Loves You, otra blogger, y después a videos de LuzDev, pues decidí que yo quería intentar hacer algo similar. Tomo mi laptop, pongo la cámara, empiezo a grabar, y edito esa grabación y la subo a internet. Ese video era muy malo, ya no existe, pero bueno, fue el principio de todo esto. Después, ya más o menos conociendo cómo se editaba en el programa, y tras varias pruebas de grabación, subo mi primer video, al cual puedo decir que ya me gustaba, que me convencía cómo era este video. Después de subir ese video, una tarde, me llevo la sorpresa de que ya tenía un poco más de 100 vistas, lo cual me emocionó mucho, y me motivó a desear seguir subiendo videos. Después de subir tres videos, yo ya tenía varios suscriptores, y varias vistas, y personas que me comentaban y me decían, hey, no lo dejes de hacer, están padres, o personas que me criticaban, o personas que me insultaban, pero que estaba volviendo la dinámica mucho, muy entretenida. Así que, pues, sigo subiendo, y un día, recibo un mensaje personal en mi bandeja de entrada, de ese joven con cara de mono, de Gabriel Montiel. Yo creo que, me atrevo a asegurar, que aquí no hay una sola persona que no sepa quién es Whatever Tomorrow. ¿Hay alguien que no conozca a Whatever Tomorrow? Todos, todos conocemos a Whatever Tomorrow. Basta con entrar a YouTube en cualquier momento para encontrarlo en los más vistos, en los más populares. Whatever Tomorrow, Gabriel Montiel, es un fenómeno viral. Una de esas personas que, por alguna razón, logran tener mucho éxito. Lo podemos criticar, podemos juzgar sus videos y decir que les falta contenido, que les falta calidad, que les falta una edición más profesional. Podemos decir lo que se nos ocurra de Whatever Tomorrow, pero eso no le quita el enorme éxito que tiene. Más de 5 millones de suscriptores, cada video alcanza más de 3 o 4 o 5 millones de vistas y actualmente, este joven vive de esto y vive bien. No vamos a dar números porque no me corresponde. Bien. Bueno, recibo un mensaje de Whatever Tomorrow que me dice Oye, vamos a abrir un nuevo canal colaborativo con varios bloggers y queremos que estés ahí. Recibo este mensaje de esta persona que, por cierto, en aquel entonces aún no era tan famoso. Cuando yo lo conocí, él tenía alrededor de 30 mil suscriptores en su canal, 6 mil, 7 mil, 10 mil vistas por video. Ya era asombroso. No era todavía el primer lugar en suscriptores de YouTube México. Era Kimisita, una blogger que ya desapareció. Bueno, que sigue ahí, ahora canta, me parece. Pero bueno, era bastante atractiva la oferta. Entonces, acepto a participar en este canal de nombre Mexiblogs, el cual iba a estar conformado por Yayo Gutiérrez. El Locosión, Criter, Wherever y yo. Para mí era toda una sorpresa. Yo era un desconocido, una persona con pocos números. Hasta la fecha no me han querido decir, Gabriel nunca me quiso decir por qué me invitó. Pero se lo agradezco mucho porque cambió mi vida. Cuando aparece Mexiblogs, las cosas cambian de manera repentina. Tal vez ninguno de nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo en ese canal. Surge una fama muy grande. Los videos se abarrotaban de vistas. Los suscriptores aumentaban todos los días en altas cantidades. Y las marcas empezaban a fijarse en nosotros. Nos empezaban a invitar a eventos especiales, a firmas de autógrafos. Era genial y yo ni siquiera alcanzaba a comprender lo que estaba sucediendo. Si fuera en este momento, si eso pasara en este momento, con lo que tengo en la cabeza y cómo veo las cosas ahora, creo que habría sido diferente. Porque, pues era fama. Era buena fama. Eran buenas cosas las que estaban ocurriendo. Pero yo, aferrado a vivir de lo que había estudiado, decido que, no, yo soy diseñador gráfico. Esto es un hobby nada más. Yo vivo de lo que estudié. Yo siempre llevaba la bandera de diseño gráfico. De hecho, al hablarles de esto, me recuerda al momento en el que me invitan a participar en Campus Party, que primero me invitan a venir a hablarles de diseño. Yo podría hablarles de diseño. Me gusta ser diseñador, no me arrepiento. Creo que hago bien mi trabajo. Pero me di cuenta que tanto defendí mi bandera de diseñador que me olvide de esto, de lo que me estaba dando, de lo que estaba ganando, de la experiencia. Entonces, dejo durante un buen tiempo descuidado el canal, en el momento más alto, en el mejor momento, y me pongo a trabajar como diseñador. La imagen no tiene nada que ver, pero es la siguiente. Entonces, yo trabajando como diseñador, la verdad, estaba encerrado en una oficina con un horario de godines, a veces sin salir a comer, porque el diseñador, pues, afortunado o desafortunadamente, es una profesión sufrida, como cualquier otra, pero en la que a veces tienes que dejar de comer, tienes que cumplir los caprichos de tu cliente, y tienes que volverte un poco, y perdón por el término, prostituta del arte. Porque tú sales de la carrera pensando, yo soy súper creativo, voy a hacer muchas cosas, le voy a demostrar a la gente lo que tengo en la cabeza, y llegas con un cliente de verdad, y le muestras tu diseño, le muestras tu avance, y él te dice, no, lo quiero rosita, con letras verdes, y amarillas, y manchas moradas. Entonces, empiezo a cansarme un poco de todo esto, trabajo dos años en una empresa, importante, en mi ciudad, en Toluca, pero yo no me sentía completo, y más porque veía a todos mis compañeros, todos los que empezaron conmigo, los demás bloggers que seguían creciendo, y seguían haciendo cosas, y estaban viajando, y cosas increíbles les estaban sucediendo. Me daba un poco de envidia. Así que un día, veo una imagen en internet, que decía, que tenía un hombre, encerrado en una jaula, como de un ave, y decía, que no se te vaya la vida, tratando de ganarla. Ese día, cambiaron las cosas en mi cabeza, yo ya estaba muy aburrido, todos los días llegaba de malas a mi casa. Las cosas no estaban bien, la imagen, es como el punto final, la gota que derrama el vaso, y decido, renunciar a mi trabajo, así, aventándome, sin pensar en qué va a pasar mañana. Algunas personas que me conocen, lo criticaron, otras lo apoyaron, por fortuna mi familia lo apoyó, y decidí regresar a los videos. Se convierte para mí, en la gran plataforma. Los números regresan, mis seguidores, a los cuales, aunque suene muy trillado, o muy falso, o muy hipócrita, a mis seguidores, les tengo un aprecio gigantesco. Son personas que han estado ahí, aún en este periodo de ausencia, y que no me dejan, y que son muy fieles, y son personas que de verdad, están pendientes, día tras día, de lo que hago en mi vida. Estarán siguiendo esta transmisión, y son personas muy importantes para mí. Entonces, creo, hasta el momento, que haber dejado, o haber hecho una pausa, en mi carrera como diseñador, en mi trabajo como diseñador, para dedicarme a esto, fue una excelente decisión. Por fortuna, cuento con ellos, que, se ha formado una amistad tan grande, que hoy podemos decir, que nos queremos como una familia. No, no me ha dejado solo, principalmente, Gabriel Montiel, wherever tu morro, ha sido una persona, que todos los días, cada vez, que yo le he pedido, apoyo, ha estado ahí, para dármelo, y yo no tengo más que agradecérselo. Cualquiera en su lugar, ya pudo haber perdido el piso, y olvidarse de los demás. Pero ahí está, siempre apoyando. Entonces, cuento con ellos, y las cosas, pues han salido muy bien. Actualmente, estos son mis números en internet, en mi canal de YouTube, tengo, más de 72 mil suscriptores, en mi cuenta de Twitter, me siguen más de 25 mil personas, y en mi página de Facebook, que es el más bajo, 18 mil personas. Y voy por más. O al menos eso espero. El punto clave, o uno de los puntos claves, por los cuales estoy aquí, es porque, cualquiera de ustedes, quien sea, tiene esta puerta abierta, la puerta de YouTube. Cualquiera que tenga un contenido, que ofrecer, una opinión, lo que sea, que quiera subir a este sitio, lo puede hacer. No tienes que pagar, bueno, salvo la cuenta del internet. Pero no hay mucho que hacer, y ese contenido, está al alcance, de todo el mundo. Todos los días recibo, mensajes o tweets, de personas, que me dicen, Cés quiero ser blogger, ¿qué hago? Cés quiero ser blogger, ayúdame. Y, me pongo a ver, qué es lo que quieren hacer. Bueno, si no tienen nada aún que hacer, pues, vamos, el único consejo es, hazlo. Si quieres hacerlo, hazlo, y punto. Si ya tienes algo, muéstramelo, vamos a ver qué haces. Y hay cosas muy buenas, hay cosas que a veces a mí no me parecen tan buenas, pero esa sería solo mi opinión. A cualquier otra persona le podrían gustar este tipo de contenidos. Lo repito, la puerta está abierta, para cualquiera. Y gracias a eso, gracias a que en YouTube, cualquiera puede subir lo que quiera, bueno, no lo que quiera, no podemos subir ciertas cosas, pero vamos, cualquiera puede subir sus contenidos. Personas como yo, o como Gabriel Montiel, o como Carlos Arispe, que está siguiendo esta transmisión desde su casa, se han vuelto, ven, se han vuelto figuras públicas. ¿Por qué figuras públicas? Pues estamos expuestos, las marcas nos buscan, para anunciar sus productos, firmamos autógrafos, que es como la mejor parte. Y, pues muchas personas que nosotros no conocemos, nos conocen. Ya que hablo de las marcas. Esas cuatro marcas, Blackberry, Peyote, Cerveza Sol, y Kisai, son las cuatro más importantes marcas, que se han acercado a mí, para que yo les haga publicidad, ya sea en mis videos, o en mis redes sociales. Es una clara muestra, yo soy un, joven, que estudió diseño gráfico, de una ciudad, pequeña, que es Toluca, y, ¿por qué tendría, un joven como yo, que estar haciendo publicidad, para marcas como estas, cuando hay, cantantes, actores, deportistas, ¿por qué yo? Pues por eso, por YouTube, porque, se han dado cuenta, que jóvenes como nosotros, comunes y corrientes, podemos tener, un alto nivel, de convocatoria, o un, vamos a dejarlo, en un nivel de convocatoria, interesante, un nivel de convocatoria, que puede vender productos, como lo hacía la televisión, como lo sigue haciendo, la televisión, pero bueno, como ahorita, no me están pagando, pues ya vamos a quitar, esto de acá, ese es mi canal, está muy de moda, subir los gameplays, ¿alguien de aquí sube gameplays? ¿o ve gameplays? ¿o sigue alguien que los haga? Bueno, está muy de moda, eso, pues deja bastante, entonces, para concluir, y para poder, leer lo que dice allá arriba, en la pleca, color azul, solo quiero decirles, primero que nada, que les agradezco mucho, estar aquí, que me da mucho gusto, ver que casi se llenaron las sillas, y quiero decirles, que si ustedes tienen, algo que ofrecer, algo, algún contenido, que consideren interesante, háganlo, yo vivo de esto, no se vive mal, por el contrario, se vive bien, no sé cuánto va a durar, eso es cierto, esto puede ser una moda, puede ser pasajera, yo llevo, ya cerca de tres años, haciendo esto, y me ha dejado, un montón de satisfacciones, una de esas es esta, estar acá, hablándoles, y bueno, eso es lo que les tenía que decir, vamos a, voy a abrir, voy a atreverme a abrir, un espacio para, para preguntas, y respuestas, y bueno, mientras, se deciden en hacerlo, o piensan sus preguntas, me voy a, quitar la ropa, no, no es nada, nada, no les estoy insinuando nada, ni estoy vendiendo nada, pero tengo mucho calor, adelante, hola, hola, en tu experiencia, como has visto, los cambios, de los tres años, que llevas a la fecha, ¿cómo visualizas, la participación, de los videobloggers, en YouTube, o en otros canales, principalmente YouTube, es decir, ¿qué es lo que tú ves, de futuro, en los contenidos, solamente va a ser, o más bien, va a ser el mismo contenido, por ejemplo, lo que ofrece, Whatever Tomorrow, o lo que ofreces tú, o crees que, 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 que eventualmente, vaya a cambiar, como a otros medios, no sé, por ejemplo, televisión, o incluso, que, que YouTube, sustituya a la televisión, en este, en este tipo de, de, de canales, o de contenidos. Sí, es muy interesante tu pregunta, primero, no creo, que YouTube sustituya a la televisión, es ser un argumento, que muchos bloggers, utilizan bastante, está como de moda decir, la televisión ya se murió, ahora somos nosotros, ahora es el internet, yo, trato de ser un poco, más objetivo, no creo que la televisión, esté muerta, es un, monstruo enorme, que ha sobrevivido, durante muchos años, y no se va a dejar vencer, es cierto, muchos jóvenes, deciden, o prefieren, dedicar sus tardes, a ver videos en YouTube, o estar en Twitter, o en Facebook, que ver televisión, eso es cierto, pero es una, es un, es un, como lo digo, es un monstruo enorme, y, por lo menos, van a pasar muchos años, para que YouTube, pueda sustituir a la televisión, y eso, siendo muy optimistas, y pensando que YouTube, dure muchos, más años, ojalá que sí, ojalá que sí, pero, no creo, que la sustituya, primero, y segundo lugar, los contenidos, no pueden seguir siendo iguales, la muestra es la tele, la tele también ha evolucionado, ha cambiado, hace nuevas cosas, va a llegar el momento, en el que, aún mis seguidores, más fieles, se harten de los videos, que yo esté haciendo, y quieran ver algo nuevo, porque además, surgen personas nuevas, todo el tiempo, desde Mexiblogs, desde ese momento, de gran fama, que mencionaba hace un momento, hasta la fecha, han surgido, nuevos rostros, que me han superado, hablando específicamente de mí, no es por ego, Just Stop, Kaeli, Kaeli, que hoy en día es, creo que, me parece, es la chica con más suscriptores, de todo YouTube México, algún día se acercó a mí, pidiéndome, mostrándome sus videos, y ahora, bueno, yo la veo lejísimos, de mis números, pero tenemos que cambiar, o nos van a comer los que vienen atrás, o nuestros contenidos van a aburrir, tenemos que evolucionar, sin duda, y está sucediendo, hay muchas cosas nuevas, y muchas cosas, de las que se veían mucho, ya no se ven, entonces, bueno, tiene que evolucionar, tiene que cambiar, claro, Buenas tardes, mi nombre es Guillermo, Buenas tardes, prácticamente, yo no estaba muy familiarizado, con esto de los blogs, sino que vi a mis sobrinitos, que están chavitos, tienen entre 6, 7 años, y les gusta jugar mucho los videojuegos, son fanáticos del wherever, fue por eso que yo lo conocí, tal vez a lo mejor ellos te conozcan a ti, yo no tenía el asunto de conocerte, y a otros, Luis Luisito Rey, y todos esos que me comentan, que son blogueros, y de cierta manera, los chavitos son los que están, la mayor parte del tiempo, en la red, ya ni siquiera ven televisión, yo sí me gustaría, porque dijeras, ellos que apenas están iniciando, qué es lo que necesitan, ya me dijeron que es una, una simple cámara, de alta definición, por decirlo así, y que pudieras hacer, no sé, una pequeña dinámica, de unos 30 segundos, de cómo empezar un tema, algo así, gracias y te felicito, no, gracias, sí, para hacer, para subir un video blog, que sería, es una de las cosas más básicas, que se hacen en YouTube, realmente hay, hay producciones fascinantes, pero bueno, para un video blog, solo se necesita una cámara, y posiblemente un editor, no necesariamente, porque si yo tengo, la habilidad, o la posibilidad, de grabar todo mi discurso, sin necesidad de hacer una edición, sin necesidad de hacer cortes, simplemente, record a la cámara, que grabe, hablo lo que tengo que hablar, la corto, y eso lo subo, como está, una de las cosas, por las que los bloggers, somos criticados, es precisamente, por los cortes, de edición, la gente piensa, que hablando, sin cortes, sin una edición, no somos fluidos, no podríamos, hacer un video interesante, y en la mayor, en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, perdón, es verdad, no es fácil, o no resulta tan entretenido, en mi caso, no voy a presumir de fluido, ya no sé, me he trabado varias veces, incluso en esta plática, pero yo no escribo guiones, para mis videos, simplemente, a veces voy en mi carro, o estoy comiendo, o simplemente, estoy divagando, y se me ocurre algo, o veo algo en la televisión, de lo cual quiero opinar, y esa es la forma, en la que nace mi tema, obviamente, organizo algunas ideas, en mi cabeza, pero me da mucha flojera escribir, esa es mi excusa, me da flojera escribir un guión, entonces, ya con el tema en mente, con algunas ideas organizadas, de lo que quiero hablar, pongo la cámara, me paro en el punto, donde grabo, y empiezo a hablar, 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 una vez, que ya dije, todo lo que según yo, tenía que decir de ese tema, entonces, paso ese video, a mi computadora, a mi editor, y lo que hago es, eliminar, pausas de silencio, algunas muletillas, que en momentos menciono, que no me gusta como suenan, todo, con el fin, de que el video, quede fluido, que el discurso, no de flojera, como tal vez, a algunos ya les estoy dando flojera, en este momento, eso es lo que hago, si gustas, si aún tienes el micro, no sé, dime algún tema, que se te ocurra, del cual quieres que te dé una opinión, que sería, en lo que me pedías, como podría ser, esa dinámica, de como hago un video, como hago yo un video, dime algún tema, que se te ocurra, por ejemplo, el primero que se hizo, en el podcast, sobre las modas, sobre las modas, modas, ropa, ok, bien, ese sería el tema, entonces, yo les voy a hablar, acerca de la moda, la moda, es tan fea, que tiene que cambiar, todo el tiempo, porque aburre, existen muchos tipos de modas, y, hay personas que, se obsesionan, con este tema, y, deciden, gastar todo su dinero, en ropa, en tenis, en, sombreros, en celulares, y demás, para verse a la moda, para verse bien, para incluirse en círculos sociales, sociales, pero, es, como decía, es tan fea la moda, que la tenemos que cambiar, la tenemos que renovar, demasiado seguido, entonces, hay fugas enormes de dinero, en, en, comprar, eh, cosas que nos mantengan a la moda, y, que mal tema, vamos, no, no, no el tema, que malo soy, esa sería más o menos, la forma en la que hago un video, es, si yo hubiera grabado eso, no lo subiría, pero bueno, esa sería más o menos, la forma en la que hago un video, gracias. Bueno, alguna otra pregunta, adelante. Felicidades, gracias. No te conocía la verdad, este, yo tengo una duda, más o menos me intriga, como es el primer contacto, entre el negocio, y el video, tú subes video, este, digo, todos tenemos un canal, yo subo un video, y bueno, por ejemplo, como es que, te llega un, un, un proveedor, a ofrecerte, cierta cantidad, por promocionarse, por promocionarse, o sea, ese paso, te llega, tú lo buscas, ok, bueno, se puede dar en ambas situaciones, la primera vez, la primera vez, sucedió, yo tengo un correo de contacto, el cual está destinado únicamente, a que cualquier persona, que está interesada en mis videos, en mi Twitter, en mi Facebook, pueda contactarme, y es un, es un correo electrónico público, en este correo recibo muchas cosas, pero, principalmente, está destinado a eso, a que alguna marca, alguien que me conoció, de alguna forma, que veo algún video, y que le parece, que puedo ser el indicado, para vender su producto, me contacte, la primera vez, fue así, una marca, que no voy a mencionar, me mandó un correo, o bueno, la empresa, la persona encargada, de ventas de esta marca, me mandó un correo, diciéndome, que le interesaba mi trabajo, que habían checado mis videos, y que, si me interesaba, hacer publicidad, para esa marca, esa es una, la otra, es que bueno, cuando yo decido salirme, de mi trabajo, y veo que, aún todo lo que había ahorrado, cuando comenzaba a irse, yo tuve que empezar a buscar, marcas, empresas de publicidad, ofreciéndome, sabes que, yo tengo un canal de YouTube, con tantos suscriptores, y tengo un Twitter, y tengo un Facebook, te interesa, y si les interesaba, me decían que sí, y si no, pues me ignoraban, o me decían que no, esa es la forma, ahora, te voy a comentar algo, de lo cual, no hablo mucho, pero bueno, es un espacio, que se presta para esto, yo tengo un manager, en este momento, yo firme para una empresa, con la cual, voy a trabajar, durante dos años, y esa empresa, parte de su trabajo, es buscarme, publicidad, buscar marcas, que estén interesadas en mí, y entonces, yo ya no puedo hacerlo solo, o sea, a mí, Movistar, se acerca y me dice, oye Cés, queremos que nos hagas, un video, mostrando un celular nuevo, yo, lo que tengo que hacer, es, pasar ese contacto, a mi manager, y que él decida, si se hace o no se hace, y es así como lo trabajamos, yo ya no lo puedo, ya no puedo tomar la decisión, por mí, mismo, pero bueno, es así como funciona, y, por ejemplo, actualmente una marca, busca cuentas en Twitter, que tengan arriba, de 20 mil suscriptores, una cuenta en Twitter, con más de 20 mil, suscriptores, followers, ya es una cuenta, que puede vender, tienen, tienen sus rangos, para que les resulte, es interesante, entonces, en este caso, si es, lo que quieres hacer, pues tienes que buscar, elevar tus números, es lo que hay que hacer, y si, hay muchas, muchas marcas interesadas, en nosotros, incluso, actualmente, muchas películas, que se estrenan, o que están a días, de estrenarse, nos buscan, para que, le hagamos ruido, a esa película, a mí me tocó, por ejemplo, recientemente, hacerlo para Monsters, y yo me dediqué, a fastidiar, a mis followers, con Monsters, pero bueno, me informaron, que hubo una buena respuesta, esa es la idea. Esculpa, perdón, yo tengo, bueno, tengo un par de preguntas, esto es más que nada, para, ya este, o sea, yo sé que muchos de aquí, igual, no sé si está aquí, que si los de aquí, alguno de ellos haga videos, pero, al menos yo, por ejemplo, he tenido problemas, un poco, con lo que es, los derechos de autor, porque, pues vaya, para empezar, no estoy así como, muy familiarizado, con el tiempo, o este tipo de cosas, que si es como, un poquito molesto, a la hora de edición, porque, pues vaya, sé que igual, varios de los que, de los que han hecho videos, allá en YouTube, que este, ocupan, ocupan este, que son este, los sonidos de, las galerías de Mac, y pues vaya, no todos tenemos Mac, pero, este, se me ha hecho, ahora sí que un problema, y no, o sea, no quisiera yo, tener así como, en ese tipo de cosas, este, alguna traba, o algún tipo de, este, bronca, eso, y también, este, que, bueno, no sé qué tan, tan trillado, o tan mafioso, este, ese asunto, de que, ya hay, por ejemplo, que ya tienen así como, muchos años, este, haciendo videos, por ejemplo, no sé, te voy a hablar así, de ya gente que ha pasado, por ejemplo, por irreverente B, a lo mejor, este, por ponerte un ejemplo, que, a lo mejor es, más que nada, como que, no sé si como que intentan, opacar, o a lo mejor, este, algunos si los ayudan, o algunos no, entonces, es como, no estoy seguro, de que tan, tan, no sé si sea como, una especie de, mafia, o algo así, no sé cómo explicarlo, pero, si quisiera, ahora sí que saber, que, tú por ejemplo, que ya llevas un tiempo, este, en, pues, subiendo videos, y, este, y pues, quisiera también saber, si no es, este, algún tipo de, no sé, como, así como, tú comentas, no que es una familia, si no tienen, así como también, este, que, pues, es que ellos me caen mal, entonces, este, aquí, no sé, por ejemplo, wherever, este, España, o quien tú quieras, a lo mejor, hacemos, este, una especie como de, alianza, a lo mejor, y, opacamos, a lo mejor, un poco, X o Y, canal de YouTube, digo, yo no sé, nunca me ha tocado, a lo mejor, ver, este, algo así, pero, no sé cómo está, por dentro del asunto también. Ok, primero, con los derechos de autor, sí, YouTube es muy estricto, a mí me han borrado videos, de hecho, mis primeros videos, que tenían, música, registrada, música con derechos de autor, pues, se fueron, y eran videos que a mí me gustaban, pero bueno, obviamente, hay, hay que obedecer, estos lineamientos de YouTube, y, como dices, no todos, no todos tenemos Mac, entonces, no todos podemos acceder al, al banco, musical, que incluye una Macbook, una Mac, pero, en internet, hay infinidad de páginas, con música, con listas musicales, enormes, sin derechos de autor, a las que cualquiera puede tener acceso, es, es, relativamente sencillo, encontrar música sin derechos de autor, obviamente, sí, hay que cuidarlo, de verdad, porque, ya, mira, si yo subo un video, actualmente, en mi canal, y lo monetizo, y este video tiene alguna canción, de EMI, puede ser, que no me lo borren, pero, lo que puede suceder, es que, todas las, todas las vistas, que tenga ese video, toda, todos los clics, que se den en esa publicidad, que aparezca en ese video, lo que genere, económicamente, se le va a ir a EMI, si EMI lo reclama, entonces, yo le estaría trabajando gratis, por eso conviene, buscar música, sin derecho de autor, hay mucha, hay mucha, y lo de la mafia, no, no creo, o sea, si puede ser, decisión mía, que, si yo me llevo, con, algunos youtubers, y alguno nos, cae mal, decidamos hacer algo, en contra de esta persona, me parece muy inmaduro, y seguramente ha sucedido, pero, como tal, una mafia, no, este, obviamente hay, hay bloggers, con muchos números, si tú te le acercas, a alguno de ellos, y le dices, oye, me ayudas, tal vez te diga que no, o no te haga caso, te ignore, pero es porque, depende de cada quien, es decisión propia, si yo ayudo a alguien, si no ayudo a alguien, pero no, no es una mafia, hace algún tiempo, hubo mucho ruido, por ahí, de que, irreverente B, y wherever tomorrow, bueno, todo el crew, de wherever tomorrow, pues estaban en contra, y estaban, hacían lo posible, por desaparecerse, pero, pues la gente, inventa muchas cosas, también por eso, regreso al término, de figura pública, no sé, si sepan, hay una infinidad, de chismes, acerca de, la vida amorosa, entre, Gabriel Montiel, y Yuya, o sea, las personas, suben videos, con fotos, de Yuya, y de Gabriel, y esos videos, tienen muchas vistas, la gente, quiere saber, qué está pasando con ellos, el chisme vende, entonces, pues sí, nos hemos vuelto, figuras públicas, algunos, más importantes, y la gente, quiere saber, qué pasa con nosotros, pero no, no hay mafias, bueno, yo no creo, y, pues ya, solo es mala leche de la gente, o buena onda de la gente, nada más. Hola, soy Natalie, y mi pregunta sería, tú qué opinas, de esta comunicación indirecta, que se está dando, como tú, como blogger, con tus suscriptores, y pues, cómo te sientes, cuando te hacen, como comentarios negativos, y cómo te sientes, cuando hacen comentarios positivos, y esto, cómo te ha cambiado, como persona, desde que iniciaste, pues tu, canal de YouTube. Ok, sí, primero se afecta, mucho, se siente, es desagradable, que llegue, cualquier persona, y te, diga, que ojalá, te mueras, o, o que tus videos, son un asco, o, es desagradable, porque, pues, si, yo subí un video, es porque me gusta, porque estoy satisfecho, con ese video, y no entiendes, cómo alguien puede llegar, y de buenas a primeras, criticarlo, y por lo general, no son críticas constructivas, son, son personas insultando, se afecta, se siente muy raro, pero te acostumbras, es como, en la vida cotidiana, no a todos les vas a agradar, hay personas a las que, solo por cómo te ves, ya les caes mal, y van a, van a tratar de, de incomodarte, de molestarte, no pasa nada, terminas dándote cuenta, que a veces, estas personas tan agresivas, son niños de 12, o 13 años, con mucho tiempo, como Richie Phelps, con mucho tiempo libre, para, para agredirte, nada más, y vamos, qué te van a hacer, alguna vez, si me preocupó, porque, recibió un mensaje, en mi bandeja de YouTube, en el que me decían, acababa de, de pasar la reunión de YouTubers, que se hace cada año, y el mensaje decía, en la siguiente reunión, si te veo, bueno, con, con muchas groserías, este, te voy a golpear, y te voy a, vamos, eran amenazas muy directas, y muy, muy agresivas, entonces, yo voy a esas reuniones, y en la siguiente dije, oh wey, bueno, pues este puede estar, por aquí, porque se invitan, no solo a los bloggers, más reconocidos, se invitan, a, 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 a muchos bloggers, a veces, sin, sin muchos números, entonces, no sé quién pueda ir, y no sé quién, de verdad, cuando me descuide, vaya y me rompa la cara, pero, pues es un riesgo, que haya, que hay que correr, este, bueno, y, las, lo que me preguntaste después, fue, bueno, eso, los comentarios negativos, pues ya, no pasa nada, es gente, con mucho tiempo libre, que te quiere agredir, a veces, hay comentarios, criticando los videos, que aunque no te agradan, dices, tiene razón, hay, hay un video, mío, en el que habla acerca, de la igualdad de géneros, en este video, menciono, que, los hombres y mujeres, no podemos ser tratados, por igual, de entrada, ya suena agresivo, decirlo de esta forma, mi justificación es, es más, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí, ya que tenemos, tenemos tiempo aún, Norma, Normita, ¿tenemos tiempo aún? Ok, ¿quién de aquí? Voy a hacer una dinámica, aprovechando que tengo un foro, que me puede responder, no como los videos, en el que no los puedo ver, solamente escriben y punto, y yo no, yo grabé algo, la persona está en contra, lo escribe, y pues tendría yo que responder, el comentario también escribiendo, no puede haber, la dinámica que tenemos ahorita, ¿quién de aquí cree, que los hombres y las mujeres, somos iguales? Que levante la mano, ok, bueno, ese es el tema del video, mi opinión es, no somos iguales, yo no, no me veo, siendo dueño de alguna empresa, y que llegue, que llegue la señorita de azul, y me pida trabajo, y yo tenga, en mi empresa, trabajando a, no sé, secretarias, personas en ventas, personas encargadas de, de algún trabajo, que demande mucha fuerza, física, tal vez es una construcción, tal vez es una constructora, y que llegue la señorita, con el deseo de trabajar, y por mi decisión, por mi mera decisión, yo le diga, ok, estos son tus papeles, pero no, ya tenemos cubierto, esta área, pero te contrato, vete a cargar bultos, de cemento, no sé, mucha gente me juzgó, de machista, por esto, incluso alguien me decía, ser caballeroso, es una muestra sutil, de ser machista, no sé, ¿alguien considera, que ser caballeroso, es ser machista? bueno, esta chica, si lo defendía, totalmente, y a mí me conflictó, bastante, yo crecí, en un ámbito, en un contexto, en el que me dijeron, sabes que, tienes que ser un caballero, tienes que tratar bien, a cualquier mujer, era mi opinión, en ese video, y las personas, muchas personas, principalmente mujeres, juzgaron ese video, de machista, cuando según yo, pretendía, lo contrario, yo, no concibo, tratar igual, a un hombre, y a una mujer, cada uno, debería ser tratado, de la mejor manera, respectivo a su sexo, siempre con respeto, según yo, es así como, se tiene que hacer, ok, hay, hay todo tipo, de críticas, en los videos, hay, críticas, que me han hecho pensar, y en ese video, específicamente, yo estuve a punto, de borrarlo, porque hice un comparativo, entre el hombre, más veloz, del planeta, Usain Bolt, y la mujer, más veloz del planeta, y yo decía, imagina que los pones, a competir a los dos, porque son iguales, somos iguales, hombres y mujeres, pues que, compitan ellos dos, los números, de cada uno, son diferentes, ella es la mujer, más rápida del planeta, con un, no sé, 10 segundos, en los, 100 metros planos, no tengo el dato, y él, lo hace en 8 segundos, a mí me parece, injusto ponerlos a competir, entonces, no somos iguales, por eso hay categorías, estuve a punto, de borrar ese video, porque, la chica, me hizo, una video respuesta, con muchos argumentos, bastante válidos, bastante lógicos, y dije, wey, igual si la regué, igual si estoy mal, pero bueno, ya, bueno, ya nos estamos, ¿alguna otra pregunta? Acá tengo el micrófono, acá, 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 soy Jacqueline, y quisiera saber, cómo, cómo, hiciste para hacer, o cómo le haces, cómo, cómo hiciste en un principio, para ser tan popular, cuál fue tu estrategia, eh, no más, bueno, en primer lugar, no creo ser tan popular, si tuvieran aquí enfrente, a wherever tomorrow, me sentiría popular, pero no soy wherever tomorrow, y aún así, él no creo que lo diga, de tal forma, tengo cierta popularidad, tal vez, cómo lo logré, no sé, yo subía los videos, y a la gente le empezaban a gustar, y cuando un video, en internet le gusta, alguien lo comparte, y es así como sucede, lo viral, vemos un video, que nos da risa, o que nos gusta, por determinada situación, y lo pegamos en el Facebook, y lo ponemos en el Twitter, y le digo a mi amigo, oye, ya viste el video de, Peter Languila, velo, está bueno, se empieza a regar, a regar, a regar, y ahora Peter Languila, es famoso, y, Psy es famoso, y un montón de gente, un montón de borrachitos, son famosos, la fama no tiene una estrategia, simplemente a las personas, yo creo que muchos, nos hemos preguntado, por qué ese video, se ve tanto, está estúpido, o sea, es una idiotez, por qué lo ven tanto, es la suerte de ese video, es porque, a las masas, les gusta consumir, ese tipo de cosas, y la fama surge, de repente, creo que, Peter Languila, si conocemos a Peter Languila, en este momento, ya tiene contratos, con televisoras, pues, ya, está haciendo mucho dinero, y es muy famoso, por, por esos videos, tan raros, no había una estrategia, es eso. Bueno, bueno. Vamos a, a, permitir una pregunta más, pero por favor, piénsense, piénsense, pensamos mucho. ¿Qué tal, Cés? Aquí, Cés, una pregunta, por ejemplo, nosotros, que somos, este, fan de YouTube, de Twitter, de Facebook, en mi caso, tengo, más de 5 mil seguidores, pero queremos adentrarnos, a YouTube, para tener este, empezar a hacer este, tener más seguidores, qué recomendación, nos podrías dar, digamos, nosotros, de qué podemos hablar, qué podemos incluir, qué temas debemos de enfocarnos, qué no debemos de hacer, cuál es tu recomendación. Ok, primero que nada, una disculpa, porque no escuché la primera parte, de tu pregunta, no sé si me puedes repetir eso. Ah, bien. Este, qué recomendación nos darías, para nosotros adentrarnos en YouTube, por ejemplo, nosotros, bueno, yo tengo cuenta de Twitter, en Twitter tengo aproximadamente unos 5 mil seguidores, pero, en YouTube, tengo 20, 30, entonces, me gustaría adentrarme en lo que es el mundo de YouTube, pero, qué recomendación nos darías, tanto a mí, como a las demás personas, que quisieran adentrarse ya a YouTube. No dejes el micro, primero que nada, tiene 5 mil seguidores en Twitter, ¿por qué? ¿qué tuiteas? Digamos, de mi negocio tuiteo recomendaciones, tips, cosas de seguridad, en ese sentido. Ok, es una cuenta de un negocio. Así es. Perdona, ¿qué hace tu negocio? Lo que es venta, mantenimiento de equipo de cómputo. Ok. Bueno, hay muchas rutas. Hoy en día, tenemos niños, de 11, 12 años, con cuentas de Facebook, que tienen 200 mil likes. La ruta más sencilla de hacer esto, es, buscarte un montón, un montón de memes, de imágenes, de imágenes graciosas, y publicar, 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 publicar. Esas páginas ganan likes, de una forma increíble. Y después, sucede, que ese tipo de páginas, al final, les cambian el nombre, y las venden a las, a las empresas. En algunos casos. Otra es, bueno, a veces no podemos, esperar que los, que los followers caigan, así de la nada. Si tú tuiteas, acerca de un negocio, tienes que, buscar, que, tuitear promociones, acerca de tu negocio. Tuitear cosas, que resulten interesantes, para tu target, para tu, para los followers, o para tu objetivo, hacia donde quieres llegar. Y tuitear las cosas, que les resulten atractivas. Es bien difícil, conservar un follow. El follow. Yo a veces, cuando reviso mi Twitter, por la mañana, tiene una cantidad, y por la tarde, ya bajaron, 20 o 30, o subieron. Las personas, en internet, están sedientas, de cosas que les interesen, de entretenimiento, principalmente. Si no se los das, si no eres interesante, se van a ir. Porque, pues, no les interesa. Es así de simple. Tú tienes que hacer, que le interese. a quien le quieres llegar. Ya sea, por ese camino, que es fácil, y tal vez no sea tan honroso, de publicar imágenes graciosas, videos graciosos, porque la gente está sedienta, de reírse, de entretenimiento. Ese sería mi consejo. Es difícil, la tienes muy difícil, hablando de marcas. Tal vez por eso, marcas grandes, nos buscan a nosotros, porque, cuando, X marca, se pone a tuitear, cosas, sobre su marca, difícilmente, a cualquier chavito, de 15 o 16 años, le va a interesar. Nos da flojera. Es más divertido, leer, a la doctora, yaura B, en Twitter, que lo que está poniendo, una marca. La tienes difícil, pero, pues busca ser interesante, a tu público, nada más. Lo siento amigos, supongo que no tendrá ningún problema, en responder las preguntas, por Twitter, Facebook, YouTube, y ahí seguro que incluso, él se puede sentir más cómodo, es como su espacio, ya no sudará tanto, nos han apagado las luces, no sé si te has dado cuenta. ¿A ti te gusta viajar? Claro, mucho. ¿Conoces Minube? Minube.com No. Antes de despedirte, quiero recomendaros, a vosotros, y a ti en concreto, antes de agradecerte, todo esto, la próxima conferencia, que vamos a tener, es de Minube.com, si no lo conocen, es una red social de viajes, empezamos a tener luz, maravilloso, es una red social, de viajes, que recientemente, acaba de...